después tenemos esta visualización de calendario y tenemos otra que es de google task que eso es una función nueva lo que podemos hacer acá es tener la pantalla de google calendar duplicar la pestaña y abrir esto de task que nos genera acá una página específica para google task entonces podemos tener abierto google calendar y google task a la vez qué diferencia hay entre las tareas y los eventos los eventos en general van a ser de mayor a media hora en adelante en general pueden llegar a ser con otras personas pero en el caso de tareas en general lo ideal sería que sean tareas menores a media hora menores a 15 minutos quizás son muchas tareitas chiquitas que hacen una tarea mucho más grande pero al hacerlo en google task tenemos tareas específicas que las podemos ir moviendo cambiándole de fecha o cambiándole la información agregándole emojis para poder resaltarlos un poco más y los eventos van a ser ya con más descripción con ubicación con invitación con una duración específica entonces dentro de tareas arriba a la derecha en los tres puntitos vamos a tener las diferentes maneras de organizar estas tareas mi orden es decir va a ser cuando vos agregues en donde agregues si agregas arriba la tarea va a quedar arriba si agregas abajo la tarea va a quedar abajo si los querés mover de orden los vas a poder mover de orden manualmente o si no tenemos el orden más recomendable el que es por fecha el que es por fecha te va armando el cronograma para las tareas de hoy de mañana o de la semana siguiente y te va armando el tablerito bien como necesitas desglosado y agrupado también también en los tres puntitos tenemos la otra opción de poner los destacados arriba es decir a unas tareas le ponemos la estrellita de destacado se nos va a ir a lo más importante si nos asomamos a una tarea a la derecha nos aparece una estrella para agregar los favoritos y por ende va a destacar esas que tenga con estrellas la recomendación en ese caso va a ser que quede ordenado por fecha y que las que sean favoritas les puedas poner un emoji de fueguito o de algún emoji que represente la situación para que directamente dentro de google calendar puedas ver esa tarea destacada visualmente ya que la estrellita solamente aplica para cuando lo ves dentro de google task también tenemos la opción de cambiar el nombre de la lista es decir por default el primer tablero que podemos tener que se llama mis tareas pero nosotros si queremos le podemos poner tareas personales tareas laborales o 01 trabajo 02 estudios depende como nosotros querramos organizarlo esto que quiere decir que podemos tener diferentes listas cada una de estas listas van a ser diferentes tableros de información si en la barra de favoritos ya tenés la palabra 01 trabajo botón derecho copiar y lo que va a hacer es copiarte el nombre de la carpeta si te paras sobre un link te copia el link si te paras sobre el nombre de una carpeta te copia el nombre de una carpeta por eso está bueno que el primer ejercicio de organización y de categorización de nuestras palabras principales sea dentro de la barra de favoritos para que después lo podamos replicar fácilmente a gmail a drive o las diferentes herramientas copiando los nombres desde la barra de favoritos bien a la izquierda tenemos para crear una tarea también vamos a poder crear las diferentes listas ya al crear una tarea acá vamos a poder ver bien en detalle que le podemos poner un título dijimos le podemos poner una fecha y hora y le podemos poner además de la fecha y hora una repetición esa repetición puede ser diaria puede ser semanal te va a sugerir algo parecido a lo que ya estés hoy es decir si hoy es lunes o estás agendando una tarea en lunes te va a recomendar que la tarea se repita todos los lunes si no le tendremos que cambiar la fecha para que nos sugiere lo diferente o como hoy es día 15 me sugiere mensualmente el día 15 tenemos la opción personalizado donde vamos a decir cada un día cada un mes cada dos semanas cada tres meses cada un año cada dos años poder ajustarlo a todo lo que nosotros necesitemos si es el día 15 el primer lunes de la semana el segundo martes de la semana podemos ajustarlo todo a lo que nosotros necesitamos esto sirve para cuando tenemos vencimientos que tienen una fecha repetitiva cada bimestre cada semestre cada día hábil o algo por el estilo podemos ajustar nuestra repetitividad de la tarea de una manera mucho más simple cuando queremos que empiece esa tarea a correr quizá podemos programar algo que empiece en otra época del año de acá en adelante no de acá para atrás y también podemos decidir hasta cuando se repite si se repite después de x cantidad de veces que pasó o se repite hasta cierta fecha en específica o se repite para siempre y le ponemos la opción nunca después tenemos la opción de agregarle una descripción le podríamos agregar un link le podremos agregar una información extra a esta tarea y fíjense que abajo nos da la opción de en qué listado se guarda en esta opción tenemos la opción trabajo pero si querríamos agregar un tablero que sea estudios o un tablero que sea de personal vamos a poder agregar los diferentes y cada una de las tareas agendarlas en el tablero correspondiente la opción de todo el día no es recomendable usarla por el hecho de que te queda arriba de todo en el calendario y después es más difícil moverlo idealmente ponerle fecha y hora así después lo podemos mover a otro día fecha y hora cuando tenemos una tarea repetitiva dentro de google calendar también aparece este símbolo de flechas y girando eso significa que la tarea tiene una frecuencia repetitiva en la izquierda podemos ver un listado específico de lo filtrado es decir de lo destacado todas las tareas que tengamos en destacado las vamos a poder ver filtradas en el tablerito de la izquierda eso está bueno para cuando queremos hacer foco en lo más importante si usan la opción de las estrellas esto es bastante útil y tenemos la opción de crear una nueva lista por ende crear otro tablerito de tareas esto lo que sirve es para poder separar las tareas personales de los laborales o de las diferentes áreas que tengan dentro de un equipo y cuando uno agenda una tarea nueva definir en qué tablero va a quedar guardado en google calendar se va a ver todo si no importa en qué tablero esté siempre y cuando tenga fecha y hora pero está bueno poder tener separados estos diferentes tableritos así nos resulta cómodo ver una tarea con la otra cada uno de estos dos tableros se pueden organizar uno por fecha y otro por orden propio y poder tener cada uno su manera de visualización el calendario principal nunca lo vamos a poder eliminar siempre vamos a poder eliminar el segundo tablero o el tercero que creemos pero el primero nunca se va a poder guardar lo que se puede hacer es cambiarle el nombre ejemplo el de trabajo si te vas a los tres puntitos el botón eliminar te aparece en gris clarito y si te vas en estudio si te da la opción de eliminar otro detalle a tener en cuenta cuando ya tenemos más de un listado o cuando tenemos uno solo en los tres puntitos nos va a ofrecer una opción más para imprimir esta opción de imprimir lista está bueno también para las personas que necesitan el papel o que tienen que imprimirlo para más personas ponerlo en una cartelera o compartirlo con más personas en físico específicamente o simplemente sacar una foto del día y que otras personas lo puedan ver tengamos en cuenta que estas tareas están hechas en privado hay otra manera de hacer tareas compartidas dentro de espacios de google chat pero en el caso de google task que todas estas tareas son privadas y no se comparten con nadie más si se pueden cambiar de lugar también arrastrando cuando tienes más de un tablerito también cuando ya tenemos más de un tablero creado podemos ver que sin querer quizá por default siempre se nos termina agendando nuestro listado principal ya lo que se puede hacer cuando estamos en la visualización de la herramienta de google task es arrastrar una tarea de un tablero al otro es decir de trabajo a estudio poder arrastrar una tarea para que simplemente se cambie de tablero la tereita sigue siendo la misma dato no te deja mover la tarea repetitiva